Música Quiero agradecer de corazón a todos los que estáis utilizando mi código de creador en la tienda de Fortnite Ya sabéis, miguelin2010, todo junto y sin tilde, como bien lo estáis viendo en la imagen Es una pedazo de ayuda que hace épica a los creadores Y oye, si lo metéis y me ayudáis, el código por supuesto, se agradecerá una auténtica barbaridad Me podéis enviar vuestras imágenes de las compras con mi código a Twitter Yo me las guardo absolutamente todas y ya sabéis que poquito a poquito, suave, suavecito, las voy colocando Y también acordaos, cada dos semanas el código se va a la puta, así que estad atentos Muchísimas gracias chicos ¡Muy buenas a todos chicos! Soy... Rrrrrr Rivenskiller Y bienvenidísimos a una nueva semana a la sección de los combatazos temáticos del canal Estamos en el héroe regional Donde todos los equipos que vais a ver Van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a la misma generación Está Alan en el trono como estáis viendo Pero no es el usuario del trono, cuidadito esto Es una semana un poquitín rara y os explico el motivo Kevin es la verdadera persona que está en el trono Pero esta semanita no puede estar porque tiene un asunto personal No os preocupéis, no es nada malo, ¿vale? Simplemente es un asunto personal y no se puede ocupar del trono Con lo cual se lo reservamos esta semana Creo que para la próxima ya puede estar Y entre Alan y Lucky Snake se van a jugar el puesto de aspirante real contra Kevin Dicho esto, sigue siendo raro ¿Por qué Alan salió? Perfecto, me contestó al principio Luego salió otra persona, nada Salió otra persona, se le estropeó la consola Y he tenido que sacar a última hora Como estáis viendo ya 15 de julio Que es el último día que puedo grabar esto Ha tenido que salir una persona de última hora Para combatir a la de ya, de ya ¿Quién ha sido? Pues Lucky Snake Justamente su nombre dice Lucky Aunque no sea suerte, suerte como tal Porque llevaría una C Pero igualmente, oye, ha tenido la suerte de salir Ambos van a venir con la vieja confiable Que no es otro Que canto, como estáis viendo Hay dos chansis por ahí Madre mía, Willy Yo no quiero ver ¿Qué ocurre si están estos dos solitos? No, no tiene por qué Realmente un chansico de auto chansi Se pueden parar relativamente fácil Envenenándose si no hay ningún cambio Así que, no me preocupa Vamos a darle al play Muchísima suerte a Alan Y muchísima suerte a Lucky Snake Ahí está Creo que es trapito Y vemos, madre mía El troje de Lurantis Y sale Kangaskhan Bastante raro de ver Kangaskhan Ya sabéis que la mega no se puede utilizar Por eso es bastante, bastante raro Nos sale Creepable Me imagino que para masa cósmica, paz mental Veremos No No, 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 no No me hagáis esto No, no, no me hagáis esto No me hagáis esto Eh, en el 2019 Me estáis comentando Que alguien no sabe Que Mega Kangaskhan estaba No, 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 no Es una broma, es una broma Las cámaras, chicos ¿Dónde están las cámaras, chicos? Pero es que Es que tampoco me lo comentó Alan Me estás comentando Que ninguno de los dos sabe Que Mega Kangaskhan es Uber Chicos, es verdad Que no es obligatorio Saber de competitivo Eso es obvio Pero Para cualquiera que lleve dos días En el canal Ya sabéis de sobra Que Mega Kangaskhan Está baneado desde que nació No me lo puedo creer Lleva 27 años baneado Jamás No ha estado baneado De hecho Y Bueno, 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 bueno Tiene masa cósmica Estoy flipando Perdonadme No me quiero de la batalla Venga, vamos a olvidar esto Esta Mega Kangaskhan No pasa absolutamente nada Por encima Es un Mega Kangaskhan Como veis Bien, de tercera generación Bien, de primera De la consola virtual Porque tiene Movimiento Sísmico Y eso Con la cría Está rotísimo Porque siempre va a sacar 50 de daño Tanto uno Como lo otro Ya sabéis que la cría Está nerfeada Con movimientos normales Pero con amor filial Movimiento sísmico Saca 50 y 50 A nivel 50 Con lo cual Son 100 de daño Por turno A nivel 50 Que es una Verdadera Salvajada Tenemos a Mega Charizari Y ojete Que ambos tienen La misma velocidad 328 Suponiendo que Mega Kangaskhan Sea alegre Y Zari Sea miedoso Se adelanta Zari Con el anda certera Y ojo Que la acierta Fijaos que Bulky es el cabrón Pega muchísimo Pega dos veces Tiene prioridad Tiene doble prioridad Con golpe bajo Y con sorpresa Y aún por encima Es más Bulky Que mi abuela En patineta Madre de amor hermoso Si le aspira Tiene miedo a perder Speed Tide No lo sé Y entradito Ojito Ojito Que si no había Un Pokémon Maneado Va a haber Dos Pokémon Maneados Esta semana Es una pesadilla Entre que no salía Ningún aspirante Entre que pasó de todo Y ahora esto No me lo puedo creer Sale la huevona Cuidadito Que no se pone a dieta Está preparando salpicón Con el huevo cocido Y entra Zaptos Tiene electricidad De estática Cuidado Cuidado que no saltó El presión Puño de drenaje Que va a golpear Una vez Casco dentado Te golpea una vez Y evidentemente La segunda Pues prácticamente Va a ser Bueno, bueno, bueno Que salta la electricidad Estática Salta la electricidad Estática Evidentemente Tenía dos chances De que saltara Y acaba de pasar Ya en el primer turnito Que golpea Dito se paraliza Acordaos Es Dito el paralizado El paralizadito Y al final Vuelve a entrar Charizard Y Le cuelan onda Ignea Va a estar Evidentemente El sol Con lo cual Pega un poquito más Pero al ser poco eficaz No pegar por stab Etcétera Como veis Lo ha resistido Relativamente bien Este pedazo de Pokémon Que tiene un ataque especial Igual de grande Que el rabo De un congoleño Del África Subsahariana Central Equinoxia Le tira No puede ser No puede ser Que vuelva a acertar Has acertado De nuevo Un onda certera Evidentemente Como veis Da igual Porque es que Charizard Se la pela Se la suda Le da exactamente Lo mismo Le ha metido Otra onda certera Que por cierto Lo ha acertado Y evita el tóxico Espérate Que me aciertas Tres andas certeras Y evita su tóxico Bueno 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 La locura La locura Acaba de llegar A Nintendo 3DS Switch Lite Le tira El movimiento Naranja Y como veis Le quita bastante vida ¿Cuánto? Siempre 50 A nivel 50 A nivel 69 Serían 69 Y a nivel 100 Pues obviamente Serían 100 Se acaba de bostear Veremos si lo intoxica O no Movimiento Naranja Sigue presionando El Chansey Y Cloister Así Está en severos problemas Es verdad Que puede atacar Caramba No Al final Va a atacar Ay caramba Como diría Chansey Como pica esto Madre mía Se me congela la lengua Con el frío del heladito Caramba No que debilita Chansey Pero que va a pasar aquí Estoy viendo que va a entrar Mega Kangaskan Eso lo estamos viendo todos Pero vamos A un millón de años De lenguas submarinas ¿Por qué? Por el sorpresita Acá hay un buen sorpresita Veremos Ahí está Tiene las defensas Bajaditas Así que Cloister Se va a ir Para su casa Por cierto Pedazo de Pokémon A pesar de que está Nerfeado en séptima generación Tanto el amor Filial Como también El golpe bajo Mega Kangaskan Sigue siendo una Rotura anal Bastante interesante Le cuela el terremotillo Coño Cuela Aguenta el terremoto Dragonite Dragonite Es What the fuck Ha sido más rápido Que Mega Kangaskan Dragonite Es Scar Eh Chicos No os quiero asustar Pero este Dragonite Creo que es Español elegido De momento lo retira Entra El otro Dragonite Porque sabe que va a estar Pero como No entiendo No entiendo estos Pokémon Chicos Estoy dudando Bueno De la competitividad De este combate He dudado desde el turno 1 Pero ahora estoy dudando De todo ya O sea Ya no sé ni como me llamo Eh Estoy muy perdido O sea Ahora lo veo claro Mirando lo que aguantó Mega Kangaskan El onda certera Ese Mega Kangaskan Tiene que tener 2-5-2 En puntos de salud Eh Fijo Porque aguantó El onda certera Que era especial Aguantó el terremoto Que era físico Con lo cual Ese Mega Kangaskan Tiene que ser Mega bulky Porque lo que aguantó No es normal Evidentemente Es mucho más rápido Que un Dragonite Sin bostear Etcétera Porque creo que no me he perdido Ningún bosteo Creo Vale Creo Y Y demás O sea Estoy loquísimo Me estoy quedando loquísimo Se cuela el Danza Dragón Este Dragonite De verdad Disculpadme Pero sin lugar a dudas Es el combate más raro Que he grabado en la historia De la sección Es que no No sé No sé ni que estoy viendo Utiliza El respirito Ese Zapdos Y va muy cabreado Lo utilizó El Z de enfado Por cierto Y aún así lo aguantó Y ahora Bastadísimo Le cuela Ese enfadotes locos Y se va debilitado Zapdos No se paraliza Por electricidad estática Y entra de nuevo Mega Kangaskhan De nuevo con su sorpresita Es decir Ya no es que sea un Pokémon maneado Sino que ha sido clave En la victoria Como veis Como veis Le ha hecho un hijo Literalmente No es que tenga un hijo Es que ya tiene cuatro más O sea Le ha hecho un hijo A todo el equipo rival Porque es una rotura De bicho Puño drenaje Aún por encima Que va Contra ese chance Y ya es bastante Bulky el cabrón Y más este Que nunca Porque evidentemente Tiene que tener puntos PS en puntos de salud EUVs Perdón Es que ya estoy perdidísimo Es que es una locura Bueno Tomemos esto Como un combate de risa ¿Vale? Sigue presionando Con el puño de arenaje Veremos si Chamsi Va a acabar utilizando El amortiguador O sigue presionándole La salud Al Kangaskhan Por favor A verle Golpea dos Obviamente Ya sabéis que Está bastante nerfadilla El amor filial La cría no pega tanto Porque pega como un 25% solo Con lo cual Es relativamente poquito Fijaos Le saca 50 puntos de salud Y como veis No lo dejó ni a rojo De amarillo O sea Como estáis viendo Tiene muchísimos Tiene infinitos Puntos de salud Chamsi No ha stoleado Absolutamente nada Es decir No ha utilizado El amortiguador Chamsi se va Debilitada Con la enfermera Joy A tener algún que otro Blizzy futuro O también Un Happiny Y entra Tito 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 Paralizadito Se transforma En Me ha ganado Y ojo Porque se supone Que va a ser el pañuelo elegido Que por cierto Es verdad Dragonite no podía serlo Porque en teoría Tiene que ser Tito el pañuelo elegido Porque normalmente se lleva así Pero bueno Visto lo visto Ya no me fiaría de nada Está paralizado Se adelanta Y como veis El movimiento sísmico Es que da hasta vergüenza Verlo O sea Es como Bueno No tengo que hacer nada O sea Simplemente uso Movimiento sísmico 100 de vida Que para Pokémon normales A nivel 50 Es como veis Charizard tiene 153 de vida Un solo movimiento sísmico De Mega Kangaskhan Lo va a dejar A 53 de vida Es que es ridículo Más el sorpresa Más la prioridad Con golpe bajo Que puede tener Eh No sé Es un insulto a la inteligencia O sea realmente Esto es descomunal Le cuela donde a Ignia Lo deja en Manda Focus Retiró a Mega Kangaskhan Porque tiene sorpresa Y obviamente Ese Charizard No wey No mames wey Nadie se lo ha dicho Pero a pesar de todo Estaba muertísimo Por la prioridad De Mega Kangaskhan En este caso Que no fue Ni necesaria La victoria se la lleva Lucky Snake Por lo tanto El aspirante Que va a afretarse A Kemi La próxima semana Va a ser Alan Evidentemente Va a ser Alan Porque Lucky Snake Está obviamente Descalificado ¿No? No sé qué decir Chicos Solo os pido una cosa Que es como siempre ¿No? Nos podemos saber Esto lo he Intentado tener Un poquito De gracia De chiste La situación No es que sea graciosa Del todo Pero bueno La vida se puede tomar De dos maneras O completamente en serio O también con un grado De humor Porque las cosas Al final acaban pasando Se acaban olvidando Y demás Por lo tanto Creo que esto es mejor Tomarse con humor Y por supuesto Los comentarios No quiero ver Ni una sola falta De respeto ¿Vale? Ni una sola falta De respeto A nadie Eso empezando por ahí ¿Podemos hacer coñas? Obviamente podemos hacer coñas Sabemos dónde está el humor Sabemos lo que es humor Y sabemos lo que es insulto De sobra Así que humor Obviamente siempre se puede tener Insulto y meterse con las personas Jamás ¿Vale? En el canal No os lo voy a permitir Jamás En la vida Dicho esto Pues espero que os hayáis echado Las risotadas Como yo por lo menos ¿No? Espero que hayáis disfrutado Del combate más loco De la sección Y que no sé Os iba a decir Cómo participar Y lo voy a decir igual Esta semana No va a haber tweet De participación Porque en teoría Está Kevin Pero bueno Que si Kevin no pudiera estar Pues sí que lo habría ¿No? Pero bueno En principio no Y eso ¿Cómo podéis participar? Me tenéis que seguir en Twitter Retwitear el tweet De la sección Que vais a reconocer Muy fácilmente Porque va a poner Ero regional Y lo demás Es tener suerte Así que chicos Ya sabéis Espero que paséis Un grandísimo día Espero que por las risas Me dejéis un pedazo de like Por favor Ese like Que no se os olvide Cabronafros Obviamente podéis compartir El vídeo con vuestros Colegolas Y seguirme en todas Y cada una De las redes sociales Mías Que están abajo En la descripción Al igual que todas Las listas de reproducción Que por cierto Hay una lista Muy bonita abajo Que pone Escuela Pokémon Competitivo Y resulta que Primero de primaria Primero de parvulitos De Pokémon Competitivo Es conocerse Las Tier Y justamente El primer vídeo De eso De la escuela Pokémon Competitivo Son las Tier Y demás ¿Vale? Bueno Dito todo esto chicos Gracias por aguantarme Hasta el final Os mando un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabronafros Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!